¡Estoy como una puta cabra! Aquí tenemos a Isa, aleguiña, adórense. ¡Enamorada! ¡Enamorada! Y con el corazón destrozado por ahora. Pero todo está solucionado, con un saltito te vas a salir feliz. Todo está ok, ¡vamos allá! ¡Vimos a la 3, 2, 1, Isa! ¡Ahhh! ¡3, 2, 1, Isa! ¡Ahhh! ¡Isa, saúda, saúda! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Esa es el mejor de la vida! Bueno, ¿qué tal la experiencia? Impresionante. ¿Sí? Estoy... es que estoy... no puedo decir nada. Estoy en shock. Se me ha parado el corazón. ¿Lo repetirías? ¿Repetirías? Sí, sí, sí. O sea, me tiraría 20 veces más.